Premios Gran Latino Plus Nueva York 2024 Distinción especial a la Fundación Solidaridad Network por su contribución al medio ambiente a través de su canción Asómbrate Hola a todos, buenas noches, bueno estamos aquí desde la red Carper de los Premios Gran Latino Mi nombre es Oscar Caballero y estoy muy feliz de estar representando a la Fundación Solidaridad Network con la distinción especial de su canción Asómbrate, una canción que definitivamente está cambiando la manera de ver cómo estamos cuidando la naturaleza, así que aquí desde la red Carper en Nueva York un saludo para toda la Fundación Solidaridad Network Porque se puede, se puede lograr, asómbrate de lo que puedes cambiar Esto es para la Fundación Solidaridad Network, la canción Asómbrate y para todos los chicos que hicieron parte de esta canción Los Campesinos de Colombia Gracias Para ustedes, es para todo el equipo, para Nancy, para todo el equipo de Solidaridad Network para todos los cantantes que hicieron parte de esto, una felicitación para ustedes y este premio va para Colombia Asómbrate de lo que puedes cambiar Asómbrate, las mejores cosas salen del corazón Cuando siembras un árbol eres productor